Buen día, ¿cómo estás Nico? Bien, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿cómo le le? Bueno, Manu, la idea era un poco conocer la postura de ustedes como gremio sobre esta situación, ¿no? Que se dio a conocer en los últimos días, ¿no? Con esta denuncia del grupo de padres a una docente del Jardín 904. Queríamos conocer un poco qué posición tienen ustedes como sindicato. Bueno, estamos muy preocupados por el tratamiento que se le ha dado a esta información desde varios sectores. Cómo se han seguido manchado a la trayectoria de un docente y esto nos hace pensar no solamente en este docente, sino en la desprotección que tenemos todos los docentes en el aula. Estamos cansados como greves de observar situaciones de renuncia de docentes ante denuncias falsas y ante denuncias descontextualizadas. Y esto nos preocupa y nos pone a pensar qué le estamos pidiendo al docente como sociedad. Porque más allá de esta situación particular, lo que está viviendo hoy una compañera es lo que se ha repetido a lo largo de toda la trayectoria de educación. Se ha ido perdiendo el respeto a la autoridad que tienen los docentes. Y con esto nadie está justificando ningún tipo de maltrato que en alguna ocasión puede haber existido que nosotros denunciamos. Si hay un docente que se equivoque y maltrata a un menor, lo vamos a denunciar. No es el caso, como muchos casos, que descontextualizadamente se denuncia y muy fácilmente se divulgan nombres de docentes que simplemente están cumpliendo con su función, que es enseñar y también cuidar y también poner límites en un aula. Lo que pasa es que a veces esto se saca de contexto y lo que se hace es perjudicar a un profesional. Bien. María, ¿tuviste la posibilidad de dialogar con la docente denunciada? Sí, sí, nosotros dialogamos, escuchamos los audios, miramos la trayectoria de los docentes pero también del grupo en el que ella ejerce con la docente y realmente la preocupación viene desde ahí. Yo escuché los audios, no hay violencia. Yo escuché los audios, lo repito, porque por ahí mucha gente en distintos posteos dice y esta señora hablando por mí, ¿no? Escuchó los audios, sí, los escuché. Y la persona en el mismo tenor en que está explicando un contenido le está llamando la atención a los alumnos para que no se golpeen, para que no se peleen, para que tomen asiento. Entonces eso no es maltrato. Eso es llamar al orden en un aula donde hay que enseñar. También escuché a la mañana un periodista decir que en el jardín no se aprende, que en el jardín van a jugar. Esto pasa porque la gente no tiene conocimiento de lo que es la educación, opina. En el jardín van a estudiar, van a aprender en otro ámbito. Obviamente distinto al académico de las escuelas primarias o secundarias, pero tienen contenidos que enseñar las maestras. Entonces, también es importante que podamos trabajar en un ambiente donde todos puedan aprender. Y cuando tenés un grupo como el que está tratando de hacer este caso, donde había muchos problemas, y hay muchos problemas de conducta, esto no va a terminar acá, pero el problema del grupo va a seguir. Muchos problemas de conducta, muchos chicos que sin aceptar límites, que insultan al maestro, que se pelean entre ellos, que desafían los límites, porque aún con cuatro años tiene que haber una organización, pasan estas cosas. Cuando se le quiere llamar al orden, los padres que en vez de acompañar al docente, lo denuncian por maltrato, cuando le dice al niño, sentate, bueno, basta, me parece que estamos realmente totalmente equivocados. Claro, creo que ya pasas por una cuestión, ya un tema social, ¿no? Porque hace tiempo que ya venimos con esto, ¿no? Totalmente, eso es un tema social que no se está aceptando que alguien en un aula ponga un límite, y eso es una locura, Nico, porque nosotros estamos hablando de que estamos trabajando con 19, 20, 30 chicos en un salón, que necesito elevar el entorno de vos, y la maestra le estaba gritando, decime vos cuáles son los decibeles que tenemos que manejar los docentes. ¿Dónde está escrito? Alguien me dijo, y no es muy amorosa la maestra, ¿dónde está escrito que tengo que ser amorosa? Yo tengo que ser cordial, tengo que enseñar, tengo que trabajar desde el respeto, no ser amorosa y tratar de minimizar toda la situación que pasan los chicos. Y esta docente ya había pedido a las madres, ya les había pedido colaboración, porque el grupo realmente es muy difícil, y este grupo se había pedido dificultades en otro momento. Entonces, a mí me parece que enseguida salían los medios, y dan los nombres, hay que acercarse a la escuela y tratar de colaborar cuando el docente pide ayuda. Y me parece que si eso no ocurre, vamos a tener graves problemas en educación. María, ¿cómo está hoy la docente? Seguramente no está pasando un buen momento por esta situación, incluso por este tema también, que en algún lugar se difundió su nombre, cuando se lo tendría que haber preservado, digo, por una cuestión lógica, embragados, somos un pueblo chico, nos conocemos todos, y me parece que también un poco el momento que debe estar pasando a esta docente, es por eso, por toda la repercusión que se ha tenido. ¿Qué te parece? En una localidad como la nuestra, que hay un montón de gente opinando sobre una situación que desconoce, que te acusan de violenta cuando eres de cuatro años, cuando no es así, no la estás pasando bien, y sobre todo porque hay familias envueltas en el docente. Entonces, todo esto se está tomando de una banalidad, y todo el mundo opinando que preocupa, sinceramente. Sí, nosotros hemos tenido contacto, hay mucha angustia, pero también hay algo que por ahí nos deja bastante tranquilos, es que estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo y de ánimo para el docente, y en los docentes en general alertas de sentirnos que cualquiera de nosotros puede ser objeto de esta clase de violencia sin sentido. Entonces, hay un tema de volver a pensar un poquito a nuestros compañeros y de ponernos en el lugar de ellos, que cualquier docente o cualquier profesional hoy puede ser acusado injustamente. Entonces, a mí me gustaría que desde los medios de comunicación y desde las autoridades piensen, y piensen antes de difundir ese tipo de noticias y antes de dar la autoridad a las familias, primero que investiguen cómo son las cosas, y que después que actúe como tiene que actuar. Porque es como yo también pienso, Nico. Nosotros los docentes, al diario nos presentamos a situaciones de maltrato y vulnerabilidad de los alumnos, por parte de los padres y sus familias, incluso en esa comunidad también. Pero nosotros no salimos a los medios a dar nombre de las familias, ¿eh? Nos salimos a los medios a culparlos porque no la alimentan a sus hijos, porque los maltratan, hasta ha habido abusos de menores. Nos salimos a los medios a dar nombre. Nosotros establecemos un protocolo de protección para el alumno y su familia. Entonces, que tan rápidamente salga cuando algo que no es un delito, como es levantar la voz en un aula y enseguida salgan con la etiqueta de violenta, realmente enoja. Enoja porque se le está dando autoridad y se le está dando difusión a algo que tiene que manejarse dentro del ámbito privado. La última y no te arroba más tiempo. El procedimiento que se aplicó desde las autoridades de educación con la docente, esto de la licencia hasta que se determine, bueno, las condiciones y demás. ¿Es el correcto, digamos, ustedes acompañan esto? Digo, más allá de que si están de acuerdo o no con todo lo que pasó, digamos, ¿el procedimiento que se aplica es correcto? Sí, lo establece el estatuto. Por un lado, de protección al docente, que de protección no tiene nada, porque ya salió por todos lados. Establece el estatuto de que se aplica el artículo 114-H para proteger al docente y para atenderlo acorde a lo que las denuncias fueron establecidas. Pero en protección no hay porque ya salió su nombre por todos lados, se expuso su situación por todos lados. Pero nos parece correcto para que, por otro lado, para llevar la tranquilidad a ella también, porque no hubiese sido un buen lugar donde se dejaba en este tiempo, pero después se verá. Lo que sí, también yo escuché que los padres decían que no tuvieron respuestas y yo quiero decir que desde la jefatura del estatal, desde el jardín les dio respuesta porque se los atendió siempre a los padres, que los escuchó. Ellos se les ofrecieron alternativas para que confíen en el jardín, pero ellos lo único que quieren es la institución del docente, y me parece grave que un grupo de padres pida que una persona se quede sin trabajo ante una evidencia que no es tal, no hay violencia. María, gracias como siempre, te agradezco. Gracias a vos, Nico, bello.